¿Por qué tanto perdés, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. Te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa, Barcelona. Hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir me entiendo qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar, Barcelona. Mi mente está llena, de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más, Barcelona. Siendo esposo de tus ritos, tu labinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo empodré vivirte, en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Ella tiene poder. 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 Barcelona es poderoso. La ley del retiro. Y en el olvido, olvidé, quien yo había sido, y dejé, callar mis sentidos, después. Después del silencio, impuesto por ley, la ley del retiro. 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 Y sus grandes motivos. La ley del retiro. La ley del retiro. Hay secretos prohibidos. La ley del retiro. La ley del retiro. La ley del retiro. ¡Suscríbete al canal!